Hoy, nervioso, ansioso, manejando la emoción, tratando de manejar la emoción porque por más años que uno tenga, por más cosas que ya haya vivido, cuando uno se toma las cosas con la pasión que uno las toma, toda etapa nueva, yo te diría que todo partido porque por más que viniera de tiempo atrás, los que seguían a la U el año pasado, los que me escuchaban en las conferencias de prensa, siempre les dije que la mentalidad nuestra, que el partido que tenemos para jugar es el partido más importante del año, siempre los tomo así, siempre. Este es amistoso, sí, es amistoso, pero los muchachos saben que esa es nuestra mentalidad y que hay algún detalle que lo diferencia con lo que es un partido oficial, pero que la mentalidad es la misma y que saldremos a buscar el partido, a buscar ganar, como también trataré de estar yo, el cuerpo hirviendo pero la cabeza fría. Si bien es cierto, para nosotros es una nueva etapa, lo hacemos con la misma mentalidad de siempre, de que tenemos que estar todos juntos.